DJ El Chicles Ahora de la música se presenta el capote Esto va a quedar nechón con el coyote Mujeres que se estiven y parecen suyentes el sote Como un par de kilos no me doy el pasagote Pa' mi no lo azote, cogelo suavecito Ay no me lo explote, trátalo con cariñito Que él es un gatito, que solo me aúlla Pa' mi ponte cuatro canes que viene la tuya Tuya, 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 tuya Para toda la pellaca, tuya, 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 tuya Para toda la pellaca, tuya, tuya, tuya Tu tienes dos grandes tetotas, bien, durota Y si te gusta mi pibota, comete la completota Pontele en la boca, y chúpame la que me explota Mami, estoy dispuesto a rajarte la nargota Tienes dos grandes tetotas, bien, durota Y si te gusta mi pibota, comete la completota Pontele en la boca, y chúpame la cabezota Mami, estoy dispuesto a rajarte la nargota Mami, quiero que te apliques las dos tetas Y mami, yo te pongo bellaca completa Mami, si se me para, tú me lo bajas Mami, fatal fantasy es otra cosa Y mami, quiero que te apliques las dos tetas Mami, yo te pongo bellaca completa Y mami, si se me para, tú me lo bajas Mami, quiero que te pongas bellacosa DJ Joe, metiéndole bien duro Por segunda vez, fatal fantasy para todas las bellacas Oigan esto, como dicen Y tú tienes dos grandes tetotas, bien, durota Y si te gusta mi pibota, comete la completota Pontele en la boca, y chúpame la cabezota Mami, estoy dispuesto a rajarte la nargota Tienes dos grandes tetotas, bien, durota Y si te gusta mi pibota, comete la completota Pontele en la boca, y chúpame la cabezota Mami, estoy dispuesto a rajarte la nargota DJ yo, marcho en yo tru, marcho en yo tru Huevo en Bellacoso, Fatal Fantasy